Con mi reggae muero, no quiero parar de bailar con él yo muero Quiero que el corillo me grite bellaqueo No quiero parar de bailar, vamos al perro Con mi reggae muero, no quiero parar de bailar con él yo muero Quiero que el corillo me grite bellaqueo No quiero parar de bailar, vamos al perro Ey, yeah Cabrón, tú no me veo, si es riff de reggaetón, reggaetón Cari, Yankee, Bongo, Mali, Calderón Pero en el 2020, otra leyenda viviente